El siguiente programa es pagado. Univisión Radio y esta estación no son responsables por las atribuciones y declaraciones que se hagan en el mismo. Resultados pueden variar. Rubén Moreno, número de licencia 1159783. Perla Herrera, número de licencia PS.0145149. Iniciamos con el programa Tu Casa en Las Vegas con Perla Herrera, la que te califica la carrera. Perla Herrera, Perla Herrera, te califica la carrera. Iniciamos con el programa Tu Casa en Las Vegas con Perla Herrera, la que te califica la carrera. Perla Herrera, Perla Herrera, te califica la carrera. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa de información de venta, compra o refinanciamiento de casas con Perla Herrera. Que no se buscan una carrera. Yo! Gracias.